En enero del 2020, mucha gente quedó impactada por la noticia de que Vanessa Hawkins había roto con Austin Butler tras casi nueve años juntos. Su separación se informó cuando Austin se dirigió a Australia para comenzar a trabajar en la película biográfica de Elvis Presley. Curiosamente, el rol que Vanessa lo había animado a seguir, después de notar que tenía un gran parecido con el ícono del rock and roll. Como ahora sabemos, el film de Elvis terminó impulsando enormemente la carrera de Austin, lo que incluso le valió una nominación al Oscar. No obstante, si bien Vanessa no estuvo a su lado para vivir con él su éxito, ella recientemente dijo que no lamenta el distanciamiento y que sin duda su ruptura fue para bien. Esta semana, durante una aparición en un reconocido podcast, la exestrella de High School Musical reflexionó sobre sus desencuentros amorosos y aseguró que ganó mucho con su separación de Austin. Siento que gran parte de mi carácter se construyó a partir de mis rupturas. Mi última ruptura realmente me catapultó a un lugar muy, muy especial. Me impulsó a encontrar a la persona adecuada, por lo que estoy muy agradecida, dijo ella refiriéndose a su ahora esposo, el jugador de béisbol Cole Tucker. Él es simplemente el ser humano más solidario, real y comprensivo que he conocido, añadió la actriz reforzando su punto. Desde que se separó de Austin, Vanessa ha dado muy poca información sobre las razones detrás de su distanciamiento. Sin embargo, en una entrevista del 2022, ella sugirió que su desencuentro tuvo mucho que ver con el hecho de que ambos tenían un enfoque sumamente diferente con respecto a lo que buscaban en una relación. Estuve con alguien ocho años antes de salir con Cole, así que cuando él y yo nos empezamos a poner serios, me dije tengo que hacer una lista de las cosas que necesito, no de las que quiero, sino de las que realmente necesito. Así que antes de seguir con él, me aseguré de que ambos estuviéramos en sintonía sobre cosas como el matrimonio, los hijos, la familia y nuestros objetivos laborales, porque no quería invertir otra vez mi tiempo en alguien que no debería, confesó en ese entonces Vanessa. Palabras con las que indicó que las cosas con Austin no solo no funcionaron, sino que lamentaba el haber estado tanto tiempo a su lado. Sin embargo, pese al mal sabor de boca que a ella le dejó el romance, parece que por su parte, Austin no siente nada más que amor por su ex. El mes pasado, mientras era entrevistado para una importante revista, él se refirió al por qué no le había dado crédito adecuadamente a Vanessa por inspirarlo a interpretar a Elvis. Al respecto, dijo, sentí que estaba respetando su privacidad de alguna manera y no quería sacar a relucir un montón de cosas que la obligarían a hablar. La amo y la cuido mucho. De ninguna manera intenté menospreciar lo que tuvimos.